Este es un lanzamiento, se llama El Penteis, escúchalo Lanzamiento previsto a mi 14 Para toda la gente hermosa de Guadalajamba Desde el público de Guadalajamba Siéntelo en tu corazón Oye Chiqui Chiqui Producciones Esi, ey José Leira Para el Iquete del Falle Vamos gozando Besito, besito Besito Seis, suave, suave Y no se que tiene mi corazón No se que tiene mi corazón No se que tiene mi corazón No se que tiene por un amor Será que está muy confundido O porque le gusta estar contos Será que está muy confundido O porque le gusta estar contos Si uno me llama al celular Rápido le pongo el vibrador Si uno me llama al celular Rápido le pongo el vibrador Para que así estén tranquila Y no se ponga a celosidad Para que así estén tranquila Y no se ponga a celosidad Arriba los Penteibis Arriba la Geneza Grito Así como tú Así como tú El lado se ha puesto de acuerdo Y me ha echatado el Penteibis El lado se ha puesto de acuerdo Y me ha echatado el Penteibis Ahora me encuentro muy solito Por ser Penteibis y bandido Ahora me encuentro muy solito Por ser Penteibis y bandido Al que le gusta esta vida Tiene que saber si la jugar Al que le gusta esta vida Tiene que saber si la jugar Ahora me encuentro muy solito Por ser Penteibis Y sin bandido Chiqui Producciones Oye Chiqui Eso Para Chiqui Producciones Radio La Ribera Allá mira En el escenario Escuchen al especial Claro que sí Y eso Para la banda del Faye Claro que sí Salud, salud El Pago Producciones Fermi Producciones Y no se le tiene mi corazón No se le sigue por un amor No se le tiene mi corazón No se le sigue por un amor ¿Será que está muy confundido? ¿O por qué le gusta estar contos? ¿Será que está muy confundido? ¿O por qué le gusta estar contos? Si una me llama al celular No se le pido, no se le pido No se le pido No se le pido No se le pido Para que sí Este tranquila Y no se ponga Celosidad Para que sí esté tranquila y no se ponga celosita Las dos se han puesto de acuerdo y me ha chancado el pentegris Las dos se han puesto de acuerdo y me ha chancado el pentegris Ahora me encuentro muy solito, con ser pentegris y bandido Ahora me encuentro muy solito, con ser pentegris y bandido Al que me gusta esta vida, tiene que saberse la jugar Al que me gusta esta vida, tiene que saberse la jugar Ahora me encuentro muy solito, con ser pentegris y bandido Al que me gusta esta vida, tiene que saberse la jugar Al que me gusta esta vida, tiene que saberse la jugar Vamos gozando mi gente Así, así, así Sopando polvo en el suelo Y el centro per mí Y el pavo producciones De lo que sí Allá en vida Perú, Perú Perú, Perú Perú, Perú Perú, Perú Perú, Perú Lanza mi 2014, esta canción se llama El Pentegris Perú